Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes. Luego de siete años de trabajo y preparación, el Hospital Regional de Copiapó recibió de manos de la Superintendencia de Salud la certificación de calidad que acredita que cumplieron con la obligación de calidad y de seguridad del paciente. El compromiso de todos sus funcionarios y funcionarias destinados justamente a poner a las personas al centro de su actividad, al centro de sus preocupaciones, y es doblemente menitorio si uno toma en cuenta los desafíos meteorológicos que tuvieron que enfrentar hace un tiempo y eso habla efectivamente de la riqueza de la red asistencial y del esfuerzo en el cual está involucrado todo el sector salud, público-privado, en avanzar en calidad en la atención de salud. El Hospital Regional de Copiapó alcanzó su acreditación con un 92,8% de cumplimiento, puntaje que lo ubica como uno de los mejores a nivel país. Obtener la acreditación en los procesos que tienen que ver con la atención en salud, proceso además certificado por la Superintendencia de Salud, nos parece un paso muy relevante, porque aquí el objetivo principal tiene que ver con mejorar la calidad de la atención de las personas en el ámbito de la salud. Está en curso también el proceso de acreditación del Hospital de la Provincia del Huasco, que esperamos también pueda culminar de buena manera, y por cierto, más los esfuerzos que estamos haciendo para atraer más especialistas médicos a la región de Atacama. Esta acreditación no solo significa avanzar en la calidad y seguridad de la atención, sino también en continuar atendiendo a pacientes FES.